Arte. Totalidad. Talento. Sobrevalorado. Color. Tal para cual. Línea. No correcta. Internet. El nuevo mundo. Cuando estaba en el colegio, tenía un profesor de artes muy, muy bueno. Él me inculcó mucho, mucho las ganas. En esos momentos, yo no le creía mucho a él. Entonces, quizás por eso me metí a estudiar Ingeniería Electrónica primero. Creo que mi trabajo es como muy analítico. Después, hasta cuando estaba estudiando la técnica, me interesaba mucho los planos. Y entendía la parte técnica de pintar más analítica, geometría, o los planos, o el espacio, la forma. El Internet es una de las cosas más importantes que ha cambiado mi trabajo. Tengo una técnica que es la pintura tradicional. Cojo imágenes que me afectan a mí. Los noticieros de lo que está pasando alrededor. Mis intereses partiendo de un origen. Entonces, voy recolectando imágenes y voy haciendo los cuadros. Y como estoy usando transparencias, una encima de otra, encima de otra, pues todas esas imágenes que son, en su principio, figurativos, se rompen o se mezclan tanto que se vuelve algo totalmente abstracto. No es como una desconstrucción, es como una reconstrucción. Es como que estoy haciendo como una clase de ruido blanco. Yo no dibujo muy bien. Por ejemplo, Gorky es un dibujante fantástico que hacía unas cosas increíbles. Un día dije, ah, qué vaina que no puedo dibujar como él. Como estaba usando todas estas nuevas técnicas y el Photoshop, y levantando imágenes y moviendo y poniéndolos en todos los filtros que tiene Photoshop. Y dije, ah, pero pues, ¿por qué no puedo coger un cuadro, robarle el dibujo que está usando y plasmarlo sobre un cuadro mío? Y eso es lo que empecé a hacer. Se vuelve algo abstracto. Pero ahí está. Es importante para mí.